Este indicador está configurado para buscar las posibles zonas de cierre de ciclos de liquidación que los peces gordos han dejado pendientes de ir a buscar. Puedes revisar directamente las listas que tenemos programadas en el canal y así podrás estar siempre informado de estas previsiones de corto y largo plazo. Nuestra estrategia de redoble es un estilo de swing trading y es uno de los métodos más factibles para aquellos inversores que apuestan a medio-largo plazo. El objetivo principal de la estrategia es aprovechar ese movimiento para ir sumando operaciones y poder promediar el precio en determinado momento. En principio es una estrategia minimalista de la versión que nos regaló Gauss en su distribución del precio en forma de campana. Se basa en tres tipos de entradas que deben ser ejecutadas con distintos porcentajes de importes de tu capital total para invertir para cada juego de acciones swing, por lo que la cantidad de compras será distinta de mayor a menor dependiendo del tipo de entrada. Estamos ejecutando estas entradas en el broker Bitpanda, un broker fundado en Viena, Austria, desde el 2014 que ofrece la posibilidad de invertir en fracciones de acciones tokenizadas y en más de 2.000 activos digitales. Ofrece una tarjeta de débito que puedes utilizar para poder realizar compras con tu dinero fíat o criptoactivos. Puedes leer más sobre la estrategia en la sección de proyectos de nuestra página web y seguirnos en nuestro canal de Telegram para conocer en qué acciones de la Bolsa de Nueva York invertimos a diario con nuestra estrategia redoble. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!